El nace en la calle no pudo elegir, entre escombros y basuras tuvo que vivir La calle le hizo portar y se reveló, y es que el tío no hay dinero Es un gato obrero, su madre callejera, su padre se ames, tiene veinte hermanos sin carapanchel Busca en la basura algo que comer, y es que el tío no hay dinero López es algo especial, este cachorrito ya bailaba ska, sus botas, su chaleco, su forma de andar No está domesticado, es un gato ska Sigue, 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 síguelo, sigue, 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 no existe López Sigue, 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 no existe López Flaco sufrido tiene que comer, le quita las pelas a los gatos, bien Perros policía van detrás de él, y es que el tío no hay dinero La sociedad catuna no le quiso entender, por eso se rebele y grita que le ven Es un rostrojo claro de la sociedad, y es que el tío no hay dinero Es un adorero, el lópez es algo especial, este cachorrito ya bailaba ska, sus botas, su chaleco, su forma de andar No está domesticado, mala libertad Sigue, 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 síguelo, sigue, sigue, no existe López Sigue, 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 no existe López Sigan, 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 sig Gracias por ver el video.